Ja, yo, una vez más, Alfa y Omega Estudio presenta Harry Castillo, Don Mata, los más bendecidos Estoy seguro que las cosas cambiarán, por más que el enemigo quiera atentarme No voy a retroceder, no dar un paso atrás, no, no, ni un paso atrás Estoy seguro que las cosas cambiarán, por más que el enemigo quiera atentarme No voy a retroceder, no dar un paso atrás, no, no, ni un paso atrás Un paso atrás, estoy contigo bendecido, esto se pone duro pero este es el destino Tu guías mi camino, cuando más difícil está esto Tú me susurras al oído y me dices, sigue pa'lante hijo que tienes talento Es un proceso, la vida es un proceso, a ti te doy las gracias por estos momentos No daré un paso atrás, yo tengo aguante, estoy contigo y voy pa'lante Ayer estaba triste y hoy estoy contento, voy a sacarle provecho a este talento A este talento, a este talento Estoy seguro que las cosas cambiarán, por más que el enemigo quiera atentarme No voy a retroceder, no dar un paso atrás, no, no, ni un paso atrás Estoy seguro que las cosas cambiarán, por más que el enemigo quiera atentarme No voy a retroceder, no dar un paso atrás, no, no, ni un paso atrás Vengo a reclamar lo que me quitó, mi vida me pertenece y no me lo dio el alma Lo que era mío y me lo robó, lo que yo buscaba y se me perdió El talento, ahora arrebato mi bendición, mi familia, mi alma, mi salud, mi física, con misión Tengo la clave pa' que reaccione, es el nombre de Jesús, mi maestro, en mis canciones Estoy seguro que las cosas cambiarán, por más que el enemigo quiera atentarme No voy a retroceder, no dar un paso atrás, no, no, ni un paso atrás Estoy seguro que las cosas cambiarán, por más que el enemigo quiera atentarme No voy a retroceder, no dar un paso atrás, no, no, ni un paso atrás No me detengo en la marcha, en la lucha, las ganas de cantar y las metas son muchas Traigo la buena nueva pa' todo el que escucha, de la palabra viva, mi alma salva mucha Por eso, no me detengo en el proceso, sigo adelante aunque el ambiente se ponga tenso Y me critiques ahora que soy cristiano, pero cuando usted caiga voy a ser ¿Quién le da la mano estamos? Porque hay un Dios grande al cual le predico No me avergüenzo el evangelio y te lo explico, porque es poder de salvación pa' todo el que me cree Ahora tengo el poder, usted también lo puede, tengo la clave pa' que usted reaccione Es el nombre de Jesús en mis canciones, ahora arrebato mis bendiciones Mi alma, mi salud, mis físicas condiciones Estoy seguro que las cosas cambiarán Por más que el enemigo quiera atentarme No voy a retroceder, no dar un paso atrás, no, no, ni un paso atrás Vengo a reclamar lo que me quitó Mi vida, me pertenece y no me lo dió Mi alma, lo que era mío y me lo robó Lo que yo buscaba y se me vio Mi talento, ahora arrebato mis bendiciones Mi familia, mi alma, mi salud, mis físicas condiciones Mi misterio, tengo la clave pa' que reaccione Es el nombre de Jesús y maestro en mis canciones